De pequeño me la pasaba viendo películas de navidad, podría ser marzo, febrero, agosto, miércoles de ceniza o hasta el mismo cumpleaños de Britney Spears, no importaba la fecha, siempre me tenías ahí viendo el Grinch, mi pobre angelito y la película esa de Turbo Man que no me acuerdo como se llamaba, oigan ustedes no odiaban a este hijo de puta, no se porque pero me encantaban las enseñanzas que dejaban esas películas, te voy a regalar estas dos palomas, las dos, esta para ti y esta para tu puta madre pendeja Y es que siempre he amado la navidad, que chimba una época que haga que tu papá olvide a su moza por una noche, que toda la familia se una a comer plato frío con una salsa que le queda horrible a tu mamá pero que nadie es capaz de decirle, todos luciendo su estren comprado en el centro y emborrachándose para después llorar por la bisabuela que se murió hace 78 años, viendo tanta película siempre veía decoraciones increíbles de navidad, así que un día decidí ponerme mis pantalones de 28 mil pesitos y le dije las siguientes palabras a mi mamá muy maduramente Mami yo quiero una navidad así, con árboles grandes, muchos regalos y prostitutas No papi, tu acabas unas penas hay para comer, que vamos a comer si compramos eso, bolas de navidad Y a pesar de que no teníamos tanto, mi mamá siempre buscaba la manera de hacerme feliz Papi venga, venga cierre los ojos que le quiero mostrar algo Listo ¿Listo? Esperen que ya va a acabar Ábralos Le presento su nuevo árbol de navidad Ah mami, que lindo Y desde ese día me prometí Algún día voy a tener la navidad de mis sueños ¿Me escuchaste Dios? Y Britney Spears Entonces el 1 de enero de 2019 me compré una alcancía de la Virgen de Fátima Y empecé a echarle plantas a vaina, día y noche Cualquier billótico servía Dale, 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 dale Y acá la tengo que Todo un año de ahorro para hacer la navidad de mis sueños Yo creo que hay por ahí unos 500 mil pesos Voy a ser positivo Camilo, ¿cuál lo crees que hay? Y esta perra es dispositiva Entonces vamos a abrirla Sí, gente, Fátima, esto no es nada personal contigo, lo juro Ay, puta, como corté un billete Ay, mierda Eso se vio tan pobre Ahora vamos a cortarla Miren que abriendo el alcance y aporté un billete de 2000 Listo, ya tenemos la plata organizada Pero vamos a traer a un ayudante para que nos diga ¿Cuánto hay? Buenas noches y gracias por emitirnos el día de hoy Vamos a entregarle este premio del giveaway a la persona En total hay Trescientos Cuarenta Y seis mil doscientos pesos Muchas gracias Ay, no lo puse ¡Mira, mierda, mierda! ¡Qué te llamo! ¡Ah! ¡Qué puta me pego reo! ¡No me jalo el pelo, mal parir! ¡Copruábalo todo! ¡Chúperlo, mamelo! ¡Y disfrútenlo! Bueno, Sandra Ya sabiendo que tenemos Trescientos Cuarenta y seis mil doscientos pesos Para gastar la Navidad En nuestros sueños Acompáñeme al centro ¡A gastar la higüemadera! Camilo se suicidó, se osito y todo el mundo está como sin nada Estamos en un ascensor, ¿sabe eso qué significa? Que el piso es lado Tómame, déjame, cómprame, véndeme, házame Ay mamita, se me tiró, la toma Aprovecho este espacio para preguntarle si alguien ha visto los papás de esta niña Que muy amablemente nos ayuda a llevar las bolsas Es mansita, no sé de qué raza es, está vacunada y responde al nombre de Laura Si saben algo por favor llamar al número 4 Diz que 700 mil esta mierda, para eso me compras a litra de mágico Ay mira un colchón Para que se te quite ese sueño y que vas a ser mejor que yo perra y cuerpo Oiga y si hacemos un follaje Ay esto me recuerda a usted, triple y cuerpo Este de acá se llama a la Valentina Se caracteriza y la identificamos porque le quita a los novios, a las amigas La estúpida esta ya rompió el papá noel, se tiró la navidad Si van contentos, si van felices En el amor dulce, se sentí bien I want it, I got it I want it, I got it, I want it No puedo respirar Hola, hola, yo soy Luis y Fernando W Pueden creer que íbamos a grabar y se fue la hijueputa luz Yo por esto no subo ni mierda acá porque siempre me va a remar cuando grabo Yo no sé por qué, se explotan Ya nos vemos que les tengo una sorpresa Que rompí Ay rompí algo No sé lo que usted está leyendo de mí pero Ay el dice cae ¿no? Lo quité medio cara a Camilo Se le cayó la cara de la vergüenza Y de asúmerse, esto fue todo lo que compramos en el centro y en otros lugares baráticos Con 346 mil 200 y un poquito más madrecita No le voy a decir mentiras porque todo está muy caro Entonces no se diga más ¡Vamos a ponerla! Como todos los años tenemos una gran invitada para que nos ayude a hacer la decoración Este año trajimos a nada más ni nada menos que A ver si adivinan quién es 1, 2, 3 ¡Mariale! Ay bueno Mariale ¿cómo está? Bueno Mariale va a empezar a colocar las luces porque ustedes saben que yo soy un inútil de mierda Miren que a Mariale le dio chucha y me está diciendo que es mi culpa Venga dale güey a ver No vamos Ay Camilo güey le borr... Me hizo llorar Jue de puta ese perro ya hasta ladra ¿Necesita concentrado? ¿Doc Chau? ¡El bigotico! Miren que también vamos a decorar el baño Tan tierno Quiero adoptar y sacarla adelante Mariale muestre melano Mis luces están más enredadas que la situación del país ¡Hice un chiste político! Me siento Juana Martínez ¡Qué huevón! ¡Qué pereza huevón! ¡Elas luces! ¡Sacalas huevón! ¡Serentipía huevón! Miren que compramos estas luces que son una gonorrea Vamos a ver cómo alumbran... Jue de puta Tengo metido el cabal dentro de la cuca ¡Uno, dos, tres! ¡A ver! ¡Vamos con lo que seguimos ahora! ¡Es con el árbol! ¡Colocamos la base! ¡Para colocarlo así! ¿Qué es esta mierda Camilo? ¿Qué significa esto huevón? ¡Dímelo hermano! ¿Qué es esto? ¡Ay que huele a mi lana huevón! ¡Sacalas huevón! ¡Huevón! Miren, usted lo que tiene que hacer es penetrar ¡Ven yo lado! ¡No, del otro lado! ¡No, no, ven yo lado! ¡Yo lo hago! ¡Yo lo hago! Me voy, toma ¿Tú me estás gritando? Toma, toma, toma ¿Tú me estás gritando? No, amor, ve Ve, no te vayas No tengo marica Toma Toma los dos mil palvos Quiero que te vayas ¿Tú sin mí no eres nada? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto, hijo de perra? Todo lo hice yo Las cirugías que las hago yo ¿Sí? ¿Pero tú me naciste? ¡Chinaca! ¡Squeroso! Bueno, Camilo ahí lo está enchorocando No le estamos explicando La misma mierda del video pasado Porque esto ya lo hicimos La volte va, la volte va, la volte va ¡Ya! Está inútil ¡Lo hiciste! Muchas gracias por ver este video ¡Chao! Hola, este video es para todos los papacitos Camilo, abres las ramas del árbol ¡Es lava! ¡Juanda, ser hermosa es lava! Vamos a tirarnos el árbol Uno, dos, tres ¡Oh! Bueno, mis André Mientras que Camilo sigue haciendo esa mierda Usted se preguntará ¿Pero de qué van a decorar este año el árbol? El año pasado lo decoramos de muñecas Y este año Somos una puta chimba Y lo vamos a decorar de lo siguiente Imprimimos fotos de los momentos más horribles y memorables del año ¡Aaah! Atención Sandra, esto no es un simulacro El bobo y hue puta de Juanda hizo un desastre por andar jodiendo y casi se mata Se sugiere que permanezcan en sus asientos y se burlen de este bebon Por último, use el código belere en rapica de verga ¡Desastren! ¡Tres, dos, uno! Vida setenta gran doble, hijue Padre nuestro Mal Porque estás en el cielo Asquerosa De mi Santificado sea Estoy a punto de llorar ¿Y si unimos todos los pedacitos y los pegamos con cinta? Mi querida María Victoria Un día como hoy Viniste al mundo alegrándonos la vida ¡Pollos de la madre! No, y miren cómo quedó ese hijueputa espejo Lo bueno es que ya no me veo esa cara de culo Miren que solo quedó esta esquinita Para darme el tobillo Para enviarle nudes a los árabes Hola, polinesios Lo siguiente que vamos a hacer va a ser Colocar las bolas Vamos a eso Hola, polinesios Vamos a comenzar ¿Cómo queda tu mano cuando me tocas el culo? Miren que se nos acabó el hilo para colgar las fotos Y ahora Camilo le está cortando el pelo a la peluca Para colgarlo con eso Estas son las fotos que vamos a colocar en el árbol Con los momentos más icónicos que tuvimos este año ¿Cómo? Feliz sonriendo con nuestra peluca favorita Yo cuando parecía un pollo asado Cuando me puse vestido Cuando la cuchillada feita se me quedó en la axila pegada Una foto mía de enano Una foto llorando Mis fosas nasales El pie deforme debajo del agua de Sofía Mis fras de vaca Mis fras de Kylie Jenner Una foto mía con el pelo asqueroso Kika llorando Poche con barba El filtro de salchicha Cuando nos vieron el comedor mal Yo con los ojos viscos Cuando me quitaron el lunar de la cabeza Cómo me quedó ahí fue puta rodilla toda hinchada Cuando duré seis meses con diarrea Cuando se me torció el tobillo Cuando se le salió la teta a lauri Yo con tetas de papel higiénico Mi muñeco favorito que compramos este año Y una foto con mi brazo deforme Comencemos con Poche Barbuda Felicidad Es toda aquello que se brinda Sin reservas Una flor Un beso La ternura del amor La navidad Esta si dejémosla atrás Listo a sumarse Miren como quedó esto Siento que es el mejor árbol del universo Miren a mi mamá mueca Se siente Que viene a ti siempre Para el árbol solo falta la estrella Y obviamente soy yo con la chaqueta de once Me encanta Dios mío Para coronar Ahora sí Que le mire como brillo Casi me desmayo Su merced Yo tengo un regalito Dios mío Yo siempre bella Estoy en películas Mira esta vaina Es un tren Su merced Bogotá Si tiene metro Y yo cuando saco mi perra A la perra de mi hija Spoiler Me dijeron Disque echa humo Ay esto es hermoso Miren Es un transmilenio Miren que eso viene con esto Esto que es Camilo ya lo está montando Dios mío En serio que con esto voy a llorar No mames Que asco Prenda esa mierda Uno Dos Tres ¿Por qué no anda? ¿Qué pasó? ¿Otra vez? Ay no me diga que el hijo de puta me salió dañado Camilo ya está colocándole otras pilas A ver si sirve esa mierda A ver Hasta hijo de puta mierda Me robaron Y yo como estúpida feliz Porque costaba es que 130 mil Y yo negocié Negocié con esa malparida Y me lo dejó en 50 mil Y yo dueña de las compras Dueña de la economía Ya salvé la economía de Colombia Y esa mierda me salió Fue dañada Hola Sandra Mire que me enferme Mientras poníamos esa mierda Porque hay un pedazo de pelo ahí Está flotando Dios mío Qué mierda Y usted piensa que lo mejor ya pasó Pobre estúpida Sandra mire esto ¿Qué es esto? Un castillo ¿Y para qué? Por el pesebre Ahora vamos Usted no está preparada Para lo que va a pasar Sandra No se burle tanto de mí Estaba enfermo Ahora vamos a sacar esta vaina Es que yo lo he armado Como que una casa así De campo A la hora de un camino Camilo Camilo te lo juro No estoy hablando ¿Qué pasó? Me cagué Pero no me cagué harto O sea pero sentí como El caldo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me cagué harto Termina con la escena Camilo es que no me puedo mover No Camilo En serio La voy a ir armando Camilo es en serio Apaga eso Yo con Juan David Había vivido mil cosas Pero él jamás se había cagado A mi se me abrió y todo lo rey Estoy lavando los boxes Claro me voy a decir ya rico Cayoteano Ya no va a ser un problema Que te cagas mal para mí Esta me está peluca de mierda Dios mío Camilo Señor no puedo más Estoy llorando Échate champú Huele a culo ¿Te salió mierda? El hijueputa calzoncillo En trocitos Mami Ya me limpié Miren los boxes Huele a culo Ni se le ocurra Se canse por acá Esto toca quemar Me exterminaron Dios mío No, ya Juan David Que porquería Miren que de tanto Echar al ambientador Porque olí a culo Me lo tiré Y ahora esa vaina Quedó partida Miren Ya no hecha Hola chicos Perdón por esos errores técnicos Disculpen los errores Trabajo para la puta erica No voy a poner la peluca Porque estoy empapada Y hice reciclos Y esa cagada me hizo De la vida De una forma diferente Miren que Camilo Ya organizó la casa No lo puedo creer Acá va a estar todo el pesebre Aquí es donde vengo a llorar Se cayó Camilo Aquí es donde vengo a llorar Hola mis amores Bienvenidos a mi house tour Esa es la puerta Espero que les haya gustado mucho Suscríbete a mi canal Métalo por el culo Y grite a Colombia Como si ya se ha enseñado a hacer eso Sandra miren Está la casita de Dios Acá está José Acá está Jesús Miren esas cejas de Jesús ¿Qué me le pasó? Gracias Arroba Cejas Perfectas Punto com Por dejármelas bien perfiladas Se los agradezco de todo corazón Sigan la mocha Que están haciendo un giveaway Mi mamá siempre me dijo Que era pecado Colocar al niño Dios Como que de una en el pesebre Entonces mientras tanto La vamos a colocar en el congelador Y acá tenemos a los reyes magos Baltazar Jeremías Y Bruno Mars Comencemos con esta casita Este va a ser como Kennedy Ahora la iglesia del padre Chucho Abra un pozo Un puente con vacas Las ovejitas de mierda Que nunca se paran A ver Ay se paró Ay jue puta Unos conejitos Y estas palomitas Que uno las tira en cualquier lado Está tan hermoso Pero siento que le hace falta algo Como un dinosaurio El Power Ranger rojo Capitán América Batman al lado De la iglesia del padre Chucho Iron Man en el pozo Tomando agüita A esta pelita ñida Cuidando las ovejitas Ellas están acá divinas Marchando por sus derechos Pacíficamente Por un mundo mejor Y acá ya vienen A joderlos del smart Están como con sus carros Y con todas las vainas A joderles la vida A dañar la marcha pacífica Camilo venga ¿Usted no siente Que hace falta algo? Como algo mojadito Para que estén los pescados Los pingüinos Un estanque Ya sé como hacerlo Juan David ¿Qué? ¿Ya está lista la piscina? Ay que emoción Siempre quise tener una piscina La empezó a llenar Bueno vamos a empezar A colocar las cosas De la piscina O del estanque Ese es un pato ¿Por qué no flotan? Se hunden Ahora vamos a colocar Sirenas Que no tienen cuello Venga esta vaina Está como que muy sola ¿No siente que le hace falta algo? Como unos bebés Nos encontramos Los bebés más horribles del mundo Entonces los vamos a meter En la piscina Como para bautizarlos Tú te vas a llamar Alberto Gracias a mis amigos Piscinas para enanas Por regalarme Esta gran experiencia Con mis bebés Ay gracias Me está ahogando ¿Cómo te llamas? Bueno y todavía Falta poner toda esta mierda Entonces ¡Sacámoslo rápido! Esto es una llama Esto es una llama Que supuestamente mueve el cuello Espero que no me hayan robado otra vez Uno, dos, tres Es la cosa más Y no tiene que comprarme Miren que esto es algo Que siempre quise Y yo no lo puedo creer No me toca Mi sueño siempre fue Tengo que revolver una bolita de estas Vamos a hacerlo A ver que se siente Uno, dos, tres Están aburridos Sandra y este es mi favorito Usted se preguntará por qué Miren el culo Miren ese culazo Susana mamita venga Venga que le tengo una sorpresa Cierre los ojos Listo Ay Dios mío Ay tan lindos Voy a llorar Dios mío ¡Dios mío! ¡Gárenme! Lesbianas Lesbianas Vamos a hacer una carrera El primero que pasa Este destornillador gana Yo me voy con este Y Camilo con este A la una A las dos Y a las tres ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Camilo voy a ganar! ¿Cuántas pernas se toquió? ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¿Por qué está la mierda? ¿Algo acaso pasó? A ver segundo round es de más cerca A la una A las dos Y a las tres ¡Vamos! 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 ¡De cu... Padre nuestro que está haciendo ¡Gárenme! ¡No! ¡No! ¡Ganamos! ¡Estúpida! ¡Felicidad! 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 ¡Miren esta ratica con vestido! Tu mejor amiga en su fiesta de 15 ¡Se ve increíble! Y Pautip se está ahí llorando ¡Ay! ¡Ay! ¡Miren! Una mancha Que con mucho cariño Un gran doble Y me la dejó un día Que hicimos una reunión acá No le tengo rencor Solo espero que se muera Mi mamá me decía de pequeña Eres adoptada Y eres un error Maldita perra Pero también me decía Cuando haya una mancha en el sofá Tápala con una almohada De papá Noel Nos dimos cuenta Que todo estaba muy tranquilo En el pesebre Entonces compramos un robón Sandra yo siempre soñé Con tener un muñeco de nieve ¡Uy! Que gallo tan y huevo Pero como acá no cae esa vaina Pues nos tocó comprar Un oico Se llama Penelope Y de cariño le decimos Cuca Y Penelope tiene luz Y como le hace falta animales En esta casa También compramos Un marranuelo ¿Y usted que creía Que mi baño se iba a quedar Así asqueroso? Pues no mamita ¡Mira! Sandra miren mi baño Tan lindo Prendimos una vela Porque puede creer Que aún huele a mierda Y le pusimos ropa A la taza Usted sabe que la taza Es como un monumento Lo más importante que tengo Y acá viene el toque secreto Preparamos una solución Que supuestamente ¡Ay! ¡Ay! ¡Se ve un poquito! Nos deja la taza roja Antes era azul Y como es navidad Pues la queremos roja Entonces vamos a soltar la cisterna A ver Uno Dos Tres ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay! Parece muestruación Siento que a la casa Le hace falta algo de seguridad ¡Sú! Romántico Simpático Esplendido Y fantástico Su eterno Enamorado Y eso Pa ella No vale nada ¡Ay! ¡Hijo de puta! Miren que yo vi esta cabeza de maniquí en el centro Y yo dije Se parece a Cristiano Ronaldo ¡Entonces la trajimos acá! Y le vamos a poner ahí al lado de la ventana Porque siempre tengo unas perras chismosas de vecinas Entonces para que se sientan observadas Y para que nos cuide la casa ¡Vamos Cristiano! Y le vamos a colocar un gordito ¡Estoy en ridículo! Y por último pero no menos importante Lo que nunca puede faltar en un árbol de navidad Un colador muy chiquitito ¡Ay! ¡Está bonito! ¡Qué pecado! Son las tres de la mañana Y por fin acabé de editar esta mierda Han pasado cinco días desde que armé toda esta vaina Y ni siquiera visto cómo quedó Son las cuatro de la mañana Pero me importa un culo Yo tengo que ver Camilo 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 yo sé que son las cuatro de la mañana Pero me puedes ayudar a grabar Camilo 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 Ya cállate babosa Me hartas Listo ya está todo prendido Oiga tapense los ojos No me he despilado hace dos días Entonces ya me he salido barba Pero ¿qué es mi hijo de puta? Cuidado ¡Ay Valpari! Dios mío ojalá que se haya quedado como mi navidad de mis sueños Que sea como Disneyland en patio bonito Uno Dos Tres No quiero abrir los ojos todavía No quiero abrir los ojos todavía Ya basta De estupideces Ay ahora los perros Ay Dios mío Jesucristo reventón Tienen mis imodos de infinita caridad Está tan horrible pero tan bonito Es que hay mucha mierda Es que hay mucha mierda Es como basura Linda Como yo Voy a llorar ¿Tú también vas a llorar? Sí Estoy mamado Estoy hijo de puta viejo Hacia Belén Jesucristo ¿Qué ganas de cagar acá? No me aguanté las ganas y me puse a cagar Hola mi Sandra Mira que con Camilo nos pusimos a chillar Viendo todo esto porque en serio cumplí un sueño A usted le puede parecer una estupidez pero significa resto para mí Y más aún compartirlo con ustedes y con Camilo Eres la mejor sirvienta del mundo Malpario hijo de puta Maliquecedo que me acabé de acordar Que yo nunca saqué al niño de hacer congelador Dios mío que pecado me verá al infierno Ay mírelo Al lado de la guana Y bueno Sandra eso fue todo Gracias por quedarse hasta el final Usted es una chiva Espero que le haya gustado Y si no coma mierda me esforcé demasiado Bueno y suscríbase si quiere que yo suba más cosas acá Venga le voy a dar 10 segundos para que se suscriba mientras me ahogo Bueno Uno Dos Tres Activen la campanita Deje un comentario y todas esas maricadas Escríbanme en mi última publicación de Instagram Cuántos gritos pegué en este video Los voy a stalkear y les voy a enviar mensajes ahí hablando mierda bueno Mamita ya tengo grabado el programa de like Si quiere que lo suba rápido Denle like a esta vaina La canción que le voy a recomendar en este video se llama Don't start now No comience ahora malparida De dual y pa Es increíble La serie que le voy a recomendar se llama Pose Pose Sandra es todo lo que me gusta Gay Y ya Su merced Recuerde seguirme en Instagram Que si no me sigue en Instagram Usted que está haciendo con su asquerosa vida Ahí subo historias y muchas estupideces Sígame en Twitter Que también escribo muchísimas estupideces Y en TikTok Si tengo TikTok Lo siento Bueno y como veo toda la plata que me gasté en este video Mamita necesito recuperarla Entonces si quiere que pague mi recibo del agua Use mi código PLR Rápido Me dan 7 mil pesos para que compre lo que se le dé la gana Y me manda pantallas y la invito a mi casa La invito a Sino La invito a alguna maricana Por favor apóyeme Necesito apagar el recibo del gas Me cortaron el gas en serio Sandra feliz navidad Espero que la pase una chimba Que coma de mucho Engorde De ser tan boda Que hoy no quiere engordar Coma todo lo que se le dé la gana Baile merengue Dele un beso a su mamá Échenle la madre a su papá Gracias por seguirme Y perder su tiempo conmigo Fue un año increíble con su merced Y el 2020 Va a ser mejor Gracias a la perra mayor Sin este man Nada sería posible Síganlo en Instagram En Twitter Usen su código Triana En Rappi Si también lo quieren apoyar Necesita alimentar a sus hijos Usted se cagó Y tras de que se cagó Me prendió la gripa Sandra la amo Chao